Saludos a todos los amantes de los cuentos, mitos y leyendas. Abriendo la caja de Pandora. Seguramente todos ustedes han escuchado esta expresión, que significa que han tomado una decisión equivocada que les ha traído muchos problemas. No es un secreto para nadie que esta expresión célebre surgió gracias al antiguo mito griego de la hermosa mujer llamada Pandora. Y es precisamente ese mito que hoy planeo contarles. Esta historia comenzó cuando el titán Prometeo desequilibró el poder entre los dioses y los humanos. Los dioses, celosos de sus tesoros, no permitían que los humanos tuvieran conocimiento del fuego. Prometeo decidió cambiar eso. Subió al Olimpo, donde estaban los dioses, y robó el fuego de su hoguera. Prometeo ocultó el fuego en la cavidad dentro de la cabeza de una vaca que se llevó consigo y regresó a la tierra. En una noche oscura, en la caña rota, el titán Prometeo, defensor de los humanos, les entregó su regalo, el fuego. Prometeo no solo trajo el fuego, sino que también enseñó cómo preservarlo y cómo usarlo correctamente. Por supuesto, los olímpicos se enteraron de esto y Zeus castigó cruelmente al atrevido titán que había robado a los propios dioses. Ordenó a Hefesto que atara Prometeo a una roca incólquida, donde el titán estaba condenado a sufrir torturas interminables. Un águila volaba hacia la roca donde estaba Prometeo y le arrancaba el hígado, que luego volvía a crecer, ya que los titanes son inmortales. El águila, apenas terminaba esto, volvía y el ciclo se repetía una y otra vez. Sin embargo, el dios del trueno decidió castigar no solo Prometeo, sino también a los humanos. Para ello, convocó al dios herrero Hefesto y le ordenó que creara una estatua de una hermosa mujer hecha de agua y arcilla. Luego convocó a todos los dioses y colocó la estatua frente a ellos. La animó y les ordenó a cada dios que la dotara con lo que considerara necesario. Afrodita la dotó de belleza y encantos amorosos, Hermés le otorgó elocuencia, astucia y engaño, Atenea la vistió con un vestido de plata y la coronó con una corona de oro. Y así lo hizo cada dios. Le pusieron el nombre de Pandora, que significa dotada por todos, Y la enviaron a la tierra como castigo para los humanos. Pero, ¿cómo podría una mujer tan hermosa hacerles daño? ¿Cuál fue el castigo de los dioses? ¿Qué mal trajo Pandora desde la montaña del Olimpo? Eso aún no lo sabía nadie. Pero por ahora dejaremos a Pandora sola y nos trasladaremos a la casa de Prometeo, El dios castigado por los dioses. Su morada no estaba vacía, su hermano Epimeteo vivía allí. Los hermanos se parecían entre sí, Pero Epimeteo se distinguía de Prometeo por una característica, Él actuaba primero y luego pensaba, Mientras que su hermano siempre lo planeaba todo con anticipación, Incluso más, lo preveía todo. Entonces, Epimeteo vivía en la casa de Prometeo y una noche, En una de las cálidas y agradables veladas, Golpeó a su puerta una hermosa desconocida. Probablemente ya se han dado cuenta de quién era. Sí, era la misma Pandora, dotada por todos. Ella le dijo a Epimeteo que se había perdido Y pidió quedarse a pasar la noche con el ingenuo titán. Al cruzar el umbral de la casa, Pandora no tenía prisa por irse. Con sus halagadoras palabras, engaño y belleza, Ella cautivó a Epimeteo y después de un tiempo se convirtió en su esposa. Sin embargo, no debemos olvidar en cuya casa vivía Epimeteo, La casa de Prometeo, el defensor de los humanos, Quien siempre los protegía de la desgracia, el infortunio y el desastre. En algún lugar de lo profundo de esa casa se encontraba un almacén con una caja cerrada. Nadie sabía lo que había dentro, ni siquiera Epimeteo, Aunque cegueramente los olímpicos lo sabían y es probable que Pandora también lo supiera. Y un día, cuando Epimeteo se fue de casa por sus asuntos, Pandora se adentró en ese mismo almacén donde se encontraba el enigmático cofre y lo abrió. Apenas lo hizo, salieron de él todas las desgracias, calamidades y enfermedades que estaban encerradas. Pandora las observaba con calma y cuando el último demonio de la desgracia salió de la caja, Ella miró dentro y vio que en el fondo del cofre quedaba una sola esperanza. Pandora sabía que ahora, habiendo cumplido la voluntad de los dioses, era libre y podía hacer lo que quisiera. Sin dudarlo, cerró la tapa del cofre dejando dentro la esperanza. Se dice que mucho más tarde, Epimeteo liberó a Esperanza de este cofre cuando la encontró accidentalmente. Pero quien sabe, tal vez ella permaneció allí para siempre. Así fue como Pandora se convirtió en el mayor mal para los humanos. Antes no conocían enfermedades, calamidades y desgracias, pero ahora llenaban todas las tierras y mares. Pandora, al haberse convertido en libre, se quedó con Epimeteo y le dio a luz a su hija Pirra. Ya puedo ver a alguien de ustedes comentando que todo fue diferente y que distorsioné el mito. Permítanme reflexionar un poco sobre este mito y contarles la versión clásica de la curiosa Pandora. Comencemos por el hecho de que, en la versión clásica, Pandora era solo un instrumento ciego en manos de los dioses. La pobre no sabía lo que se encontraba en la caja, o más bien, en el recipiente, y se convirtió en víctima de su propia curiosidad, que además fue alimentada por Zeus, quien le advirtió que bajo ninguna circunstancia debería abrir la tapa de esa caja. Por supuesto, Pandora hizo todo lo contrario, pero ella no lo deseaba en absoluto. En mi opinión, una mujer dotada por todos no podría actuar así, ya que era inteligente, astuta y seductora, y simplemente no podía caer en una trampa tan simple. Pero, ¿quién sabe? Y lo más importante, ¿por qué crear deliberadamente una criatura para abrir la caja? ¿Acaso los poderosos dioses no podían hacerlo ellos mismos? Tal vez no fue tan fácil entrar en la casa donde vivía Epimeteo. Después de todo, los dioses dotaron a Pandora de sus dones, convirtiéndola literalmente en perfecta. ¿Entonces, tal vez la versión de que Pandora abrió la caja por curiosidad no es correcta? ¿Y qué piensas tú? ¿Pandora es una astuta seductora que sabía lo que hacía, o es simplemente un instrumento ciego de los dioses que condenó a la humanidad al sufrimiento debido a su curiosidad? Deja tus suposiciones sobre esto en los comentarios. En algunos relatos se dice que Pandora fue la primera mujer, creada a imagen y semejanza de las diosas, lo que significa que una vez más todo fue debido a la estupidez o la astucia. Además, en versiones más tardías del mito, Pandora libera no calamidades, sino los siete pecados capitales. Otro aspecto interesante del mito es cómo la esperanza terminó en el cofre de las desgracias. ¿Cómo sucedió eso? Después de todo, por lo general, se considera que la esperanza es algo positivo. Y en todas estas interpretaciones del mito, la esperanza en el fondo de la caja se considera algo bueno, como un rayo de luz en medio de las oscuras calamidades y desgracias. Después de todo, es ella quien nos ayuda a sobrellevar los tiempos difíciles y nos impulsa a hacer lo que debemos hacer. Pero, ¿es realmente la esperanza tan buena? Tal vez ella terminó en la caja no sin razón. Finalmente, veamos esa chispa de luz desde otro punto de vista. Comencemos con un ejemplo bastante simple. ¿Quién sostiene a una mujer cuyo esposo es alcohólico? ¿No es acaso la esperanza? No es la esperanza la que te hace soportar un trabajo en el que las cosas ya no son como deberían ser. Y hay muchos ejemplos simples como este. La esperanza puede enloquecer literalmente. En ese caso, la esperanza bien podría considerarse la reina de todas esas desgracias. Entonces, ¿qué opinas? ¿Es la esperanza un bien absoluto que ayuda a las personas o debemos descartarla y olvidarnos de ella? Escribe tus opiniones al respecto en los comentarios. Añadiré algo más. En la versión en la que la curiosidad obligó a abrir el cofre, ese rasgo del carácter humano no se presenta de la mejor manera. Pero, ¿es realmente tan malo? Piénsalo por un momento, ¿dónde estaría la humanidad ahora si no fuera por la curiosidad? ¿Qué pasaría si viviéramos según reglas establecidas para siempre? ¿No es la curiosidad y el deseo de descubrir nuevos horizontes el motor del progreso? ¿O realmente es tan perjudicial? No debemos olvidar que son precisamente las personas curiosas las que rompen estereotipos y, al final, nos llevan a algo bueno. Así que aquí tampoco todo es tan claro. En general, el significado de muchas cosas cambia si las miramos desde un ángulo diferente. El mito de la caja de Pandora nos ayuda a extraer algunas lecciones importantes. La primera lección es que las personas deben tener cuidado con lo que desean y que algunas cosas es mejor no tocarlas. La segunda lección es que las mujeres, al igual que los hombres, son capaces de elegir y tener libertad en sus acciones y que esas acciones pueden tener consecuencias. La tercera lección es que la naturaleza humana puede ser incontrolable y que las personas deben tener cuidado en sus acciones. La cuarta lección es que la esperanza existe incluso en los momentos más oscuros y que debemos esforzarnos por mantener esa esperanza para superar las dificultades y seguir adelante. Espero que hayas disfrutando de mi relato. Y si deseas escuchar otros, siempre puedes hacerlo. Suscríbete al canal para no perderte los nuevos videos. Eso es todo por hoy. Gracias por tu atención y nos vemos en nuevos videos.